a quién no le encanta la nutella a todo el mundo me encanta la nutella así que vamos a hacer un bizcochito de nutella los ingredientes son bien fácil taza y media de harina todo uso una cucharadita de baking powder un cuarto taza de nutella y cinco huevos opcional a estos cinco huevos le vamos a echar un poquito de azúcar cremosito le vamos a echar la nutella ahora le vamos a echar la taza y media de harina y la vamos a también aquí me invito le echamos la cucharadita de polvo baronial y un pequeño truquito es estar echando una cucharadita de café y 350 grados por 55 minutos en qué lindo pero en qué lindo nos quedó el cochito de nutella por supuesto que le puse más nutella encima